Vuelve Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa, si has cambiado, no me importa Si eres otra, no me importa, si has pecado, vuélvetelo, ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve Aunque vengas de Dios, sabe dónde, aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, tú eres igual No me importa lo que diga, no me importa lo que has dado No me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, bentelo, imploro, que estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Desesperado